¡Hola! ¡Priviet, Sebastián! ¡Oh, Priviet! Es ruso, ¿verdad? ¡Priviet! ¡Sí, sí, cierto! ¡Bien hecho! ¡Priviet, amigos! ¡Priviet! Acabas de conocer la primera palabra en ruso. ¡Priviet! ¡Priviet! ¡Genial! Mañana le diré al director ¡Priviet, director! No, no se puede decírselo al director. En ruso es muy importante comprender la diferencia entre lo formal e informal. Hay que decir Здравствуйте. Здравствуйте. Es una palabra muy difícil. Sí, pero es la palabra más difícil en ruso. El resto es fácil. Ajá, no te creo. En una situación formal decimos Здравствуйте o Dobre день. Para los amigos ¡Priviet! ¡Ah, genial! Mañana le diré al director Здравствуйте, Vladimir Ivanovich. ¿Qué tal? Oye, por cierto, ¿cómo se dice qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Cómo habla Jimmy Ivanovich? ¡Bien, Sebastián Alfredović! ¿Qué tal, Sebastián Alfredović? ¡Bien! Bueno, hablas ruso perfecto. ¡Ah, bueno! Entonces, adiós. Sí, adiós. ¿Y cómo se dice en ruso? No sé. ¡Pacá! ¡Ah, fácil! ¡Pacá! Sí, es para los amigos. En una situación formal decimos Dasvidaniya. Las formas neutrales son Da Vstreci y Da Zavtra. Pa'ká es adiós informal. Da Zvidaniya es adiós formal. Da Vstreci es hasta luego. ¡Vamos a practicar! Repite con nosotros. ¡Priven! 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 ¡A California! ¡Cabán de Soubence! ¡Am bem! ¡A la Zviets! ¡S vindenlo! ¡Bueno! Baby, espera! ¡Baja! ¡Del Silencio! ¡Gracias!